El procedimiento para multiplicar dos números donde al menos uno de ellos tiene dígitos al lado derecho del punto decimal, es el mismo a cuando se tienen únicamente números enteros. Entonces empezaremos a multiplicar los dígitos del número que está aquí abajo, en este caso es de un dígito, a multiplicar con todos los dígitos del otro número empezando de derecha a izquierda. Así que 4 por 7 es 28, se coloca aquí abajo únicamente el dígito de las unidades y el de las decenas se acarrea o acumula al siguiente dígito próximo del lado izquierdo, en este caso arriba del 6. Después 4 por 6 es 24, más 2 es 26, se coloca el de las unidades y el de las decenas se acarrea a la siguiente posición. Aquí está el punto decimal, pero no lo vamos a tomar en cuenta, únicamente los dígitos, así que seguiríamos con el 5. 4 por 5 es 20, más 2, por ser el último dígito, acá arriba se coloca todo el resultado, que sería 22. Finalmente vamos a considerar la cantidad de dígitos del lado derecho del punto decimal. En el primer número hay dos posiciones, vamos a colocar aquí dos posiciones, y en el de abajo aparentemente no hay punto decimal, pero sí hay, siempre está del lado derecho, pero no hay ningún dígito del lado derecho, así que vamos a colocar que hay cero dígitos. En total, sumando la cantidad de dígitos que se encontraron, hay dos, por lo tanto en el resultado, empezando con el punto decimal del lado derecho, hay que moverlo dos posiciones a la izquierda, y aquí se coloca. Por lo tanto el resultado de esta multiplicación es 22.68. Bueno, aquí ya no va el punto. En este ejercicio se tienen a dos números que se están multiplicando de manera horizontal, se recomienda volverlos a escribir, pero ahora de manera vertical, ya que el procedimiento es más sencillo, de esta manera. Así que a pesar de que hay dos dígitos, en la parte de abajo el procedimiento es el mismo, se toma el primer dígito del lado derecho, y va a multiplicar a todos los dígitos del otro número de derecha a izquierda. Empezando 7x1, 7, 7x3, 21, y nada más se escribe el 1, y el 2 se acarrea a la siguiente posición, 7x5, 35, más 2, 37, se escribe aquí 37. Después continuamos con el siguiente dígito, que es el 1, 1x1, 1. Sin embargo, vamos a movernos un renglón hacia abajo, y vamos a movernos todavía en una posición a la izquierda, así que 1x1, 1, y se va a escribir aquí. Después, 1x3, 3, ok, vamos a borrar esto, y por último, 5x1, 5. Vamos a sumar los dígitos que se obtuvieron de manera vertical, aquí nada más estaría el 7, 1x1, sería 2, 7x3, es 10, ponemos el 0, y se acumula 1 a la siguiente posición, lo podemos escribir aquí. 3, más 5, 8, y más 1, 9, ya estaría el resultado ahí. Por último, hay que contar la posición de decimales, en el primer número hay 1, 2, 2 decimales, en el otro número hay 1 decimal, por lo tanto, hay 3 decimales que tenemos que recorrer al resultado, ya que el punto decimal empieza aquí, y tenemos que movernos 1, 2, 3 posiciones para poner el punto decimal, así que el resultado de esta multiplicación va a ser 9.027. En este ejercicio, se tiene a otra multiplicación escrita de manera horizontal, así que se va a escribir de manera vertical, tomando en cuenta una propiedad de la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto o resultado, vamos a empezar ahora a escribir el 10.567, que multiplica al 3.205, así que vamos a empezar a multiplicar el primer dígito del número que está aquí abajo, con todos los dígitos del otro número, de derecha a izquierda, así que empezando 5x7, 35, y el dígito de las decenas se acumula a la siguiente posición, 5x6, 30, más 3, se escribe el 3, y el 3 de las decenas se acumula a la siguiente posición, 5x5, 25, más 3, 28, únicamente se escribe el dígito de las unidades, y el de las decenas se acumula o acarrea a la siguiente posición, 5x0, 0, más 2, 2, por último, 5x1, 5, y ya se escribe aquí, terminamos. Ahora vamos a borrar esto para no confundirnos después, ahora vamos a multiplicar el siguiente dígito a la derecha con todos los de arriba, los resultados los vamos a poner un renglón hacia abajo y uno a la izquierda, así que 0x7, 0, 0x6, 0, 0x5, 0, 0x0, 0x1, 0, ok, lo escribimos. Pasamos a la siguiente posición, que sería el 2, vamos a multiplicar a todos los dígitos del número de arriba, 2x7, 14, también nos vamos a mover un renglón hacia abajo y uno a la izquierda, así que ponemos el 4 aquí, que es del 14, y el 1 se acarrea a la siguiente posición, 2x6, 12, más 1, 13, llevo 1, 2x5, 10, más 1, 11, nada más escribo 1 y acarreo 1 a la siguiente posición, 2x0, 0, más 1, 1, y por último, 2x1, 2, vamos a borrar para no confundirnos, finalmente, 3x7, 21, entonces vamos a movernos un renglón hacia abajo y uno a la izquierda, así que ponemos 1, y el 2 se acarrea a la siguiente posición, 3x6, 18, más 2, 20, acarremos 2, 3x5, 15, más 2, 17, se escribe el 7, y uno a la siguiente posición, 3x0, 0, más 1, 1, y 3x1, 3, es muy importante que todos los dígitos estén acomodados bien en cada columna, para el momento de realizar la suma final, no vayamos a cometer errores, así que aquí nada más hay un 5, sumando aquí da 3, sumando da 12, 15, se lleva 1, lo vamos a escribir aquí arribita, 2, más 3, 5, más 1, 6, y 1, 7, después sumando todos los dígitos da 6, sumando los dígitos da 8, da 3, y 3. Finalmente vamos a contar la cantidad de décimas que están del lado derecho, del punto decimal de cada número, aquí hay 1, 2, 3 posiciones, aquí hay otras 3, entonces sumando hay 6 posiciones que tenemos que recorrer el punto, empezando de derecha a izquierda en el resultado, así que empezando aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, por lo tanto el resultado de esta multiplicación va a ser 33.867235.